Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Cuantas veces estás afligido esperando Palabras de aliento Pero es raro el momento Que encuentres a alguien que te dé consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza Que la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son Como golpes de espada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla, criticando Todo es muy fácil de hacerlo Y es por eso que hay muchos que hablan bonito Pero nunca hace nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza Que no te va a ayudar Y es más fácil hallar desaliento y tristeza Y es más fácil hallar desaliento y tristeza Y es más fácil hallar desaliento y tristeza Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Por eso que hay muchos que combinan No tees um black y tristeza Y es más fácil hallar desal cuộc Gracias por ver el video